Hoy te has ganado un lugar, estás disfrutando de los minutos, ¿esperabas tener esta continuidad en este momento? Sí, bueno, yo en lo personal siempre me preparo para jugar, creo que todos los jugadores, y bueno, yo tenía el sueño y trabajé para eso, bueno, tuve la oportunidad, intenté aprovecharla, y bueno, ahora contento con este momento de que estoy teniendo minutos y estoy jugando. ¿Qué has podido ver del rival que se les viene? Sí, sabemos lo que es Liverpool, el equipo que es, los jugadores que tiene, dan calidad y categoría, y también sabemos que están peleando cosas duras, como es el descenso, pero bueno, y que también vienen ganando, que vienen levantando, así que sabemos lo que nos enfrentamos, vamos a estudiarlo, como siempre hacemos, que miramos y observamos un poco más a fondo y preparar el partido para el viernes. Gracias. 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 Gracias.